Soy el ave del camino, golondrina que se va Soy del mundo peregrino, soy de aquí, tan suyo y de allá Soy trailero con orgullo y el camino es mi ilusión La cabina es mi capullo y el volante mi pasión Por minutos, ocasiones, un día o más quizás hasta el mes Sin dormir ya está en jalones, el camino he de emprender Muchas veces me voy riendo, ¿por qué no tan bien llorar? Esto según dependiendo, lo que en casa he de dejar Me hago plática y contesto en mi humana soledad Mientras kilómetros resto, al pedal doy sin piedad Tantas veces me he escapado, mi trabajo cruel pagar Unas veces yo he fallado y otras los que he de encontrar Vamos colegas y amigos, por el trailer o brindar Por el sinfín de motivos que el volante han de agarrar Soy el ave del camino, golondrina que se va Soy del mundo peregrino Soy de aquí, tan suyo y de allá Calcparo a la hora Suscríbete a la ocasión Gracias por ver el video.